La mansión era hermosa en el pueblo Y en un corbe del año paseaba Y de voz torrumpía la metralla Y la escuadra de cacharrameada De oro puro la esclava colgada Y aquel rol es que tanto brillaba Me gustaban mucho mis canciones Y me hiciste regalos muy finos Te mostraste ser un buen amigo Como yo y muchos dicen lo mío Y las leyes de viaje con respeto Me contaban entre tus amigos Pero un día saliste a mi amor Tú dijiste era un viaje importante Mas después te trajeron dormido Con un tiro en la espalda quedaste Qué tristeza me dio a mi saberlo No sabía que eras traficante Y a la mafia paró las metrallas Tus riquezas se volvieron nada La mansión que era hermosa en el pueblo Hoy se encuentra muy abandonada Que nervioso eras con tus amigos Y por eso las leyes callaban Y por eso las leyes callaban Hay amigos que deben ser pasos A tu tumba se acercan un rato Pero luego se marchan y tristes Y sus ojos se llenan de llanto Y sus ojos se llenan de llanto Ahora vengo a cantarte el corrido El que a ti se gustaba tanto México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Ahí quedó tiro en la espalda